...que además geográfica que tenemos, pues hace que tiene organizado Acuario de la Tierra Comunaria y Estatística para la Tarta de Personas. Queremos comentarles que este tema, desde que inició esta presente legislatura, hemos venido tocando. Y a octubre del 2010 que iniciamos la tarea legislativa, a hoy, ya estamos a un año y ocho meses, hemos generado ocho o nueve acciones dentro del Congreso que tienen que ver con la Tarta de Personas. Obviamente una fue, sin duda, la presentar la iniciativa contra la Tarta de Personas a nivel estatal, la cual presentamos ya hace un año y medio. Y a un año y medio de distancia, cuando se ha dictaminado favorablemente en el Congreso del Estado. Yo les diría que el razonamiento que maneja el grupo mayoritario, el grupo del PRI, para no darla, en este caso, dictaminarla, pues primero fue que no había una ley federal que esperáramos que la Secretaría Federal se diera para poder reempatarla. Después, bueno, que no estaba en la agenda prioritaria del mismo Congreso, en este caso, el mismo parlamentario del PRI. Sin embargo, no hemos querido tampoco en este asunto cederlo, porque creemos que es un asunto sensible, complejo y además necesario que se establezca una ley especial para el Estado de Chicago. Si bien es cierto, el Código Penal tiene algunos apartados respecto a la trata, sin duda quedan incompletos y más ahora que hay una ley federal.